Buen mediodía para vos y para toda la audiencia, aquí estamos nuevamente de regreso. Bueno, tenemos novedades como siempre, la verdad que ya la hemos tenido muchas veces en el estudio, pero porque realmente pasan cosas buenas y siempre tratamos de difundir todo lo que tiene que ver con la cultura. Y esto es algo muy interesante específicamente para los educadores. Así que todos los maestros, las instituciones que estén escuchando, que estén viendo nuestro programa, atentos porque hay una novedad muy interesante, la tengo a ella, la licenciada Gloria Massa, que te va a dar todos los detalles sobre esta convocatoria muy importante que están haciendo a través de la cultura y a través de la escritura. Hola Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por recibirme, por este espacio y este ratito. Pero bueno, para charlar y conversar acerca de esto tan lindo. Exactamente, bueno, como recién te presentaba, hay una convocatoria muy interesante para las instituciones, para las maestras y sobre todo para los niños que son un poco los protagonistas de esto. Tiene que ver con los poemas y las poesías. Contanos, Gloria. Bien, esto tiene que ver, viene de la mano de Paz Pax Arte y Cultura, cuyo presidente es el doctor Ernesto Kahn, que él fue premio Nobel en el año 85 junto a otro grupo de escritores, por algo que hizo. Bueno, estamos trabajando a nivel internacional, en Marcos Juárez las delegadas somos Eda Otonieri y yo, ambas. La idea es convocar a todas las escuelas de la ciudad de Marcos Juárez para que se sumen a realizar un libro de poemas por la paz. La idea es de que cada grado junto a su docente elaboren un poema. Todos esos poemas los vamos a recopilar, la Municipalidad de Marcos Juárez nos acompaña con la edición y para realizarlo, y vamos a hacer un libro, un libro para niños. Bien, bueno, algo muy importante que tenemos a la Municipalidad también apostando a esto y ayudando con el tema de la edición del libro, ¿verdad? Sí, ellos nos van a ayudar en lo que es el armado del libro virtual para poder elevar y distribuirlo a nivel internacional en las plataformas de PazPax, de arte y cultura, digamos, con todos nuestros compañeros alrededor del mundo. Quiero agradecer también a la inspectora de zona, la señora Susana, que nos está apoyando, y ella nos permitió llegar a las escuelas para que las docentes puedan hacer los poemas con los niños. Bien, bueno, si hay docentes que están mirándose, aparte lo pueden ver después porque en nuestro segmento se sube a las redes sociales, ¿cómo tienen que hacer? Si alguna maestra le interesa y quiere que su grupo, sus alumnos participen de este libro, ¿cómo tienen que hacer? ¿con quién se tienen que comunicar para poder hacérselos llegar? Bien, pueden enviarlo a mi correo electrónico, gloriamasa23.gmail.com o edaoto.coispu.com.ar Y quiero agradecerte a vos y a Jauper por acompañarnos en la difusión para las escuelas, porque todo es a voluntad y todo es muy lindo y es para los chicos, y el tema de la paz reúne muchas cosas. Yo siempre le digo a las docentes que voy visitando que todo aquello que se puedan ver en las aulas, como por ejemplo valores, compasión, bondad, gestión de emociones, las emociones en sí, que incluyan en los temas para los poemas, que traten de aunar todo lo que lleve a la cordialidad en lo que hace referencia a la paz, para que hagan los versos. Los poemas no hace falta que sean largos, no hace falta que rimen, que sean versos blancos. La idea es que se hagan los poemas y que nazca de los chicos y que las docentes puedan acompañar eso para que podamos hacer el libro desde Marcos Juárez. Bien, ¿esto tiene algún lapso de edades o puede ser en cualquier primaria, secundaria? ¿Cómo son los requisitos? Esta vez hemos convocado a las escuelas primarias. Bien, ¿desde primero a sexto? De primero a sexto grado. Todas las escuelas son bienvenidas. Bien. Las docentes que quieran participar, ya tenemos poemas, ya estamos elaborando el libro. La verdad que está precioso, está quedando precioso, así que las invito. Esto va a durar todo septiembre. Bien, eso te voy a preguntar, porque estaba la fecha hasta el 21, pero bueno, afortunadamente se extiende un poquito más para que todos puedan participar. Sí, extendemos un poquito más justamente para que puedan llegar todos a realizar poemas. Nos gustaría que, aunque sea que haya un poema por cada escuela. Sería genial, así que bueno, están todas las instituciones invitadas para que formen parte de esto, que es muy lindo. Y otro detalle también, hablábamos también de los libros que ha hecho Gloria, que ya tiene seis en su poder. Y bueno, ya llegó el otro libro que también tiene... O sea, estuvo bueno traer esto también a este tema. No estaba programando, pero la verdad que es muy importante, porque estamos hablando de lo que tiene que ver con las instituciones, con los docentes, con este tema tan importante que es la paz. Y ya está el otro libro de Gloria, que es específicamente para los educadores. Sí, se llama El Educador Emocional. Ahí sí podemos hacer un planito entonces al libro. Sí, este libro es muy lindo. Es un libro que recopila muchos años de trabajo, de compañeras, de niños, porque me han acompañado todos mis alumnos. Bien. Así que tiene imágenes, es exclusivamente para los docentes. Así que bueno, gracias por invitarme y gracias por traerlo aquí a este momento, que en realidad lo estoy presentando porque me llegó hace dos días. Bien. Así que es la primera vez que lo muestro y que lo presento, así que muchas gracias. Buenísimo. Bueno, que sea con muchos éxitos. ¿Dónde las docentes, los docentes pueden encontrar este libro? Mis libros están en la vieja librería. Bien, perfecto. Y si no, se pueden comunicar con Gloria a través de sus redes sociales. Para el tema también de los docentes, para poder acudir a los poemas y demás, además de su correo, también pueden comunicarse con ella por redes sociales y también con Eda Otonegre, que le mando un beso enorme, una mujer a la que adoro con toda mi alma. Así que también mis saludos para ella. Gloria, como siempre es un placer tenerte, trabajando muchísimo en la cultura como venís, muy comprometida. Así que de nuestro lugar, darte el lugar que te mereces para poder difundirlo. Así que gracias y que sea con éxitos. Y a todas las docentes que se prendan en esta propuesta muy interesante. Gracias a vos, al espacio y a la oportunidad y a este momento, porque bueno, yo te quiero mucho más allá de todo el trabajo que hemos realizado. Y siempre estás para todo lo que hace referencia a la cultura. Así que muchas gracias. Es un placer para mí, como siempre. Gracias, Gloria. Bueno, estamos ahí con una interesante propuesta. Entonces, visitándonos en este día, la licenciada Gloria Massa, este micro lo van a poder ver en nuestras redes sociales. Así que atente a todos los maestros. Vamos rápidamente a compartir los eventos que tenemos este fin de semana en Marcos Juárez y la Región. Arrancamos hoy, día viernes, una propuesta muy interesante que tenemos en el Viejo Bar. A partir de las 19.30 horas, la presentación del libro Esbozos del Silencio, firma y ventas de libros al finalizar. Esto es un trabajo de un jovencito de nuestra ciudad que se llama Pedro Girardo. Así que no se pierdan, porque es una manera también de seguir apostando y apoyando a la cultura y a los artistas de nuestra ciudad. Hoy, entonces, en el Viejo Bar, 19.30 horas, Esbozos del Silencio a cargo de Pedro Girardo. También tenemos estos en la vecina localidad de General Roca con un éxito increíble. El elenco de Miguel Daga, Compañía de Teatros Bajo Terapia. Esta gran obra en la cual se la super recontra, recomiendo, la pueden ver esta noche a partir de las 21.30 horas en el Cine Teatro France de la localidad de General Roca. Las ventas y reservas en Avellaneda 644 o al teléfono 492-928. Perdón, 929-2929. ¿Qué más tenemos también para este fin de semana? Bueno, también hoy una peña que le venimos dando difusión hace bastante, Gran Peña Folclórica, a beneficio de la Escuela Emilio Andrés, esta noche a las 21.30 horas, en el Club El Panal, con música, baile, grupos de baile, bufet, sorteo, y mucho más, el valor de la entrada es de 500 pesos. Entonces, gran peña folclórica a beneficio de la Escuela Emilio Andrés. Tenemos otra de las propuestas también muy interesantes, de la mano de la Municipalidad de Marcos Juárez. ¿Por qué? Porque llega un paseo por Mi Universo de Marcelo Ceballos, 16 y 17 de septiembre, de 18.30 a 20.30 horas, en la Casa de la Cultura. No se pierdan porque es una propuesta muy interesante para poder compartir y disfrutar. ¿Qué más tenemos? Tenemos algo también, esto viene de la mano del CPA Libertad, Encendidos, de Lauro Campos. Todos actúan Marisol Martínez y Julio Queneta, que en cualquier momento, lo traigo Julio, aunque sea una nota por Zoom, es un gran actor de la ciudad de Rosario, la cual admiro muchísimo y me gustaría que tengamos alguna charla. Así que, en breve, la producción se va a poner con esto. Esto va a ser el domingo 17 de septiembre, en el CPA Libertad, Yrigoyen, 11.78. Entonces, no te pierdas esta gran obra de teatro, Encendidos. Vamos con más propuestas. Bueno, están a full acá los muchachos con la llegada de Marcelo Josep a nuestra ciudad. Presenta Humor en Concert Show, humorístico musical, artistas invitados. Esto va a ser el domingo 17 de septiembre para toda la familia en sociedad italiana de Marcos Juárez, a partir de las 20.30 horas. Estas son las actividades, entonces, que tenemos en este día. Tenemos todas nuestras placas subidas a nuestras redes sociales, Agenda Cultural MJ, que es nuestro Facebook. Y vamos rápidamente a agradecer a nuestros auspiciantes. Por supuesto, agradecer a la Municipalidad de Marcos Juárez, a la Secretaría de Cultura y Deporte, por estar apoyando nuestro segmento cultural. También le voy a agradecer a quien me cuida el cabello y se encarga del peluquería Natalia Heroles, pasaje Boneto Este, 163 turnos, 3472-4304-70. Quien me viste con esta hermosa camisa, me viste en los eventos y en todos los programas y los eventos. Ahí está, Narcisa, 9 de julio, 262, local 4. También nos acompañan helados artesanales Portofino Sur, Delivery 3472-5223-24, Mendoza 11-11-54. Y también tenemos servicios de cafetería, Delivery, desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche, Portofino Sur, 52-23-24. Al Cruz Amartín, también lo encontrás en el M671, como siempre, e informes 425-549. Y nos acompañan también Urquiza y Sierras de Córdoba, Jaupel y Agenda Cultural Viaja en Urquiza. Las consultas podés hacerlas a www.generalurquiza.com.ar. Nos acompañan también Copy Center y Marco Graf, Tablas Personalizadas, Máquinas Láser. Ahora contamos con todo esto, así que te podés comunicar con ellos al 3472-5836-18-5829-31. Copy Center, Marco Graf, Beiroz 160 de Marcos Juárez. Y, por supuesto, Jaupel Producciones 3472-610018. Es nuestra productora, productora de contenidos.